Se está trabajando como siempre a través de la Mesa de Práctica Sociocomunitaria, que es un espacio de gestión, digamos, que involucra a todas las facultades y a estudiantes, el Consejo Social y a varias secretarias de nuestra universidad. Y hasta el momento venimos prácticamente sin complicaciones, o sea, desarrollando el proceso con normalidad. Se ha prorrogado por una semana la recepción del proyecto, estamos recibiendo diferentes tipos de consultas. De hecho, la jornada que desarrollamos, el espacio que cerramos hoy, fue un espacio para aclarar dudas que pueden presentarse de cara a esta nueva convocatoria y, sinceramente, tenemos la expectativa de que vamos a tener una buena cantidad de proyectos y de buena calidad. Incluso se están presentando informes de cierre de los proyectos anteriores, una jornada de trabajo. Sí, paralelo a esta convocatoria, paralelo a la convocatoria 2018-2019, se está cerrando el proceso de desarrollo de práctica 2016-2017, lo cual implica la recepción de la documentación de los informes finales y para el día 14 de marzo está previsto una jornada de intercambio y socialización de resultados con todos los actores que se involucraron en estos proyectos durante los últimos años. Bueno, eso también es parte de la organización, o sea, lo estamos organizando en la misma mesa de trabajo y viene desarrollándose todo con absoluta normalidad. Decía recién, secretario, que se ha prorrogado la presentación de nuevos proyectos. ¿Una vez cerrado ese plazo, cuándo se podrán comenzar a ejecutar? Bueno, de acuerdo al cronograma de trabajo que establecimos, nosotros el día 5, el 5 de marzo es el último día para la presentación de proyectos, días 7 y 8 haremos la jornada de evaluación de proyectos. Seguramente puede haber algún caso que haya alguna devolución para alguna modificación o alguna reformulación de algún componente de cada proyecto. Entiendo yo que dentro de los próximos 10 días de la presentación, ya vamos a estar notificando los resultados y una vez que se notificaron los resultados, administrativamente iniciamos los trámites para que cada proyecto pueda disponer de los fondos que se han proyectado, presupuestado para la ejecución, pero una vez que notifiquemos los proyectos aprobados ya pueden iniciarse las actividades. O sea, apuntamos a que sea lo más correspondiente con el inicio del ciclo lectivo, porque hay prácticas que seguramente se van a desarrollar durante este primer cuatrimestre en algunas facultades. ¡Gracias!